¡Qué buenas! Bienvenidos a Madrid Buceo. En el vídeo de hoy hablaremos sobre el equipo de buceo y cuándo comprar cada uno de los elementos que lo componen. Si quieres estar atento a todas nuestras novedades, te sugiero que te suscribas al canal y adquirís la campanita. Del mismo modo, si cuando terminas de ver este vídeo te gusta, te agradecería mucho que le diras a like y que lo compartieras. Y si tienes cualquier duda sobre buceo, déjame en la caja de comentarios que están encantados de respondértela. Bien, como hemos dicho en introducción, hoy vamos a hablar de en qué momento comprar los diferentes elementos que compone el equipo de buceo. Si habéis acabado vuestro curso de buceo Open Water, estoy seguro que estáis deseando volver al agua. Y si podéis hacerlo con vuestro propio equipo, mejor. Si bien es cierto que yo recomiendo comprar el equipo de buceo poco a poco. Creo que es un error haber acabado el curso, estar con la emoción, estar caliente, estar ansioso y comprarse de golpe todo el equipo. ¿Por qué? Porque el equipo de buceo es caro. Y la verdad es que es un fastidio comprarse un elemento de forma rápida porque estamos ilusionados y después de pasar el tiempo de llevar varios buceos, ver que ese elemento no se ajusta bien a nuestro buceo o ver que no estamos del todo cómodos y que podríamos haber comprado otro. Además de por esto, también tenemos que tener en cuenta que en el buceo utilizamos muchos elementos. Entonces, si no sabemos gestionarlos bien, si no sabemos cómo cuidarlos, cómo limpiarlos, cómo almacenarlos, es posible que el equipo de buceo se nos deteriore. Y creo que es mucho más fácil acostumbrarse a este mantenimiento, a este cuidado y a la atención que requiere el equipo si lo vamos comprando poco a poco y si tenemos, por así decirlo, unas responsabilidades con el equipo que vayan encrechendo, que no tener de repente todo e incluso podemos vernos agobiados por decir, es que para bucear tengo que llevarme esto, además de esto tengo que gestionarlo, que esto no se me pierda, que el regulador tengo que hacer el mantenimiento y demás. Entonces, por todo ello, yo recomiendo comprar el equipo de buceo poco a poco. ¿En qué orden comprarlo? Pues ahora os lo voy a decir. El primer elemento que sin duda recomiendo comprar y que si es posible y estáis seguros de que os va a gustar el buceo, si sois aficionados incluso al snorkel, que os recomiendo que compréis es la máscara. ¿Por qué? Porque comprar una máscara propia nos evita de muchos problemas. Si tiene un buen sellado, evitaremos que nos entre agua, estaremos muy cómodos con ella. Es un elemento pequeño, que no abulta, tiene muy poco mantenimiento y también es importante tener una máscara propia por higiene. Pensad que a pesar de que en los centros de buceo y más con todo esto del COVID, todos los equipos de buceo se limpian y se desinfectan al acabar la jornada y entre el uso de un cliente y otro, nosotros los buceadores a la hora de evitar que la máscara se nos empañe, hay algunos muy correctos que echan un anti-frog, un anti-vao y hay otros, la gran mayoría, yo me incluyo entre ellos, todo hay que decirlo, que lo que simplemente hacemos es echamos un escupitajo dentro de la máscara, dejamos que repose un tiempo, que macere vaya, y después las aclaramos. Y con esto evitamos que la máscara se empañe. ¿Qué sucede? Si tenéis un equipo de alquiler, pensad todas las veces que buceadores pretéritos antes que vosotros han estampado ahí su ADN. Entonces, todo esto, si tenemos una máscara propia, pues nos lo evitamos. El siguiente elemento que yo recomiendo comprar, y recomiendo comprarlo si os ha gustado el Open Water y pensáis que vais a continuar buceando, son los escarpines y el ordenador de buceo. Y ambos comprarlos justo antes de iniciar el curso de avanzado. ¿Por qué los escarpines y el ordenador? En primer lugar, los escarpines, al igual que la máscara, es un elemento que es importante tener propio por higiene, más que nada. También es un elemento que es muy fácil de llevar, podemos llevarlo en cualquier mochila, no necesita de una bolsa de transporte grande, como el resto del equipo que a continuación veremos. Y el ordenador de buceo, yo recomiendo comprarlo cuanto antes, y si puede ser, antes del curso de avanzado, como os estoy diciendo, para iros familiarizando con él. Además, pensad que el curso de avanzado son un total de 5 inmersiones de aventura, y si os acostumbráis a hacer esas inmersiones ya con el ordenador, y además teniendo al instructor al lado, que cualquier duda que tengáis os va a poder resolver, vosotros vais a tener más capacidad para ser un buceador independiente, para ser una persona que no necesita del instructor, del guía, del divemaster, para absolutamente todo, y aprenderéis a gestionaros y a ser, como he dicho, más independientes, más libres, digamos así, entre comillas, de instructores y de guías y de divemaster, por el mero hecho de saber manejar el ordenador. Después de todo esto, tenemos máscara, tenemos escarpines y tenemos ordenador, el siguiente elemento que yo recomiendo comprar, y recuerdo, creo que este es el orden correcto, es una bolsa de buceo, un baúl de buceo, una maleta con ruedas específica de buceo. ¿Por qué? Si tenemos mucho equipo, pero no tenemos dónde almacenarlo, y sobre todo, cómo transportarlo, al fin y al cabo, el equipo se nos va a perder, o puede ocasionarnos algún problema. ¿A qué me refiero? Si nosotros decimos, pues mira, yo tengo la bolsa del gimnasio, que también es muy grande, y ahí he hecho todo. Sí, muy probablemente, si no tienes elementos grandes, como he dicho, si no tienes un jacket, si no tienes un neopreno o unas aletas, pues no haya prácticamente ningún problema. Ahora, amigo, ¿qué pasa si tenemos un neopreno, un jacket, elementos más grandes, y que tardan más en secar? Que a lo mejor cuando vamos a bucear al punto de buceo, y nuestro equipo está seco, pues no hay ningún problema. ¿Pero qué sucede cuando hemos endulzado el equipo? ¿Ese equipo todavía está húmedo porque no se ha secado? ¿Lo metemos en la bolsa del gimnasio, por ejemplo, en una mochila cualquiera? ¿La cerramos, lo echamos al coche, si tardamos 5 horas o 4 horas en llegar a nuestro destino? Pues que ese agua habrá rezumado, habrá dejado la bolsa manchada por dentro, e incluso en el peor de los casos habrá calado y nos habrá podido manchar tapicerías u otras cosas. Entonces, ¿cómo se evita todo esto? Y además nos ayuda a tener todo nuestro equipo recogido una vez en casa con una bolsa estanca o con un cajón de buceo. Y teniendo en cuenta que ahora ya tenemos este cajón de buceo, que es grande, pues tenemos que comprar elementos para rellenarlo, evidentemente. Entonces, el siguiente elemento que yo recomiendo comprar sería el neopreno. Por todo lo que he dicho, ya tenemos un sitio donde guardarlo, ya tenemos también un sitio donde transportarlo y también por higiene. Hay un dicho que se dice en buceo, que es que hay dos tipos de buceadores, unos son los que semean en el traje y otros son los que mienten. Entonces, del mismo modo que hemos dicho con la máscara, que es por motivos de higiene, cuando vosotros cogéis un neopreno de alquiler, creo que es algo que todo el mundo sabe y es que muy probablemente haya habido otros buceadores pretéritos que hayan orinado en el agua con el neopreno puesto. Entonces, ¿cómo nos evitamos todas esas guarrerías a pesar de que los equipos los desinfecten, a pesar de que los equipos los laven y demás? Muy sencillo, con el nuestro propio. Y el siguiente elemento que recomiendo comprar serían las aletas. Si bien es cierto, yo para el tema de las aletas soy muy pejiguero, hay muchos modelos de aletas, creo que cada aleta tiene sus características, no su ventaja y su desventaja, sus características y que cada característica se ajusta mejor a un tipo de persona o a otra. Entonces, si es posible, antes de lanzaros a compraros unas aletas, probad algunas. ¿Cómo las probáis? Echándole morro y cada vez que vayáis al centro de buceo, a vuestro instructor de turno, a vuestro divemaster de turno, preguntarle por las aletas y si hacéis varias inmersiones con él, preguntárselo, oye, ¿me dejas tus aletas que quiero probarlas? E intentar probar todas las que podáis. Si tenéis otro amigo que bucea, pedídselas también. Probad todos los modelos de aletas que hay y procurar escoger el que más os guste con el que más cómodos os sintáis. Aquí arriba os voy a dejar un enlace a un vídeo que hice, que fue la historia y evolución de las aletas y que es muy interesante. Y muchos de los modelos que aquí salen son modelos que se utilizan actualmente, además así también os puedo dar una idea de qué es lo que más os gusta o os conviene. El siguiente elemento que yo recomiendo comprar, y aquí ya nos tenemos que poner un poco más finos y sabiendo lo que queremos, sería el jacket o bueno, jacket o dispositivo de potabilidad, ya sea ala, ya sea jacket. Este elemento que además es más caro, que es también voluminoso, pues también tenemos que sentirnos cómodos con él, tenemos que estar a gusto y del mismo modo la única forma de poder estarlo es probándolos. Sin embargo, que alguien te deje el jacket, pues creas que no es mucho más complicado que que alguien te deje unas aletas, porque a lo mejor si le habéis caído en gracia a vuestro instructor os deja las suyas y él se coge otras. Sin embargo, el jacket no sé, es como más personal, por lo menos para mí. Entonces, dentro de los diferentes tipos de jacket, igual aquí os dejo un enlace en el que hice un vídeo diciendo la historia y evolución de los diferentes jackets, y pues a ver si con eso os ayuda a escogerlo. Y por último, el último elemento que yo recomiendo comprar del equipo de buceo es el regulador. Reguladores, sinceramente, los hay de muchos tipos, balanceado con membrana, sin membrana, el sellado ambiental... En breve haré un vídeo también específico de los reguladores, pero yo os recomiendo, al igual que con el ordenador, si os vais a hacer buceo recreativo, cualquier modelo de regulador que encontréis en el mercado os va a servir. Si vais a bucear en verano, no vais a bucear debajo del hielo, no vais a hacer un buceo a más de 40 metros, los modelos básicos os van a ir bien. Y además son más fáciles de mantener, son más baratos de mantener, que si os vais a un modelo tanto de ordenador como de regulador, más elevado. Y por último, otro elemento que también tenemos que tener en cuenta, u otros dos elementos, mejor dicho, que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar, son el cuchillo, bueno, cuchillo o herramienta cortante, que son obligatorios a partir del año pasado, y también la boya. En cuanto a la boya y el carrete, os dejo aquí también un vídeo en el que os enseño pues cómo trabajar con ella, y queda prometido, que esto dije que lo haría, pero bueno, ahora estando en invierno y con las complicaciones estas del COVID, hacer un vídeo en el que enseño cómo tiro yo la boya, porque creo que es algo que a la gente le suele costar. Así que nada, con esto hemos acabado, espero que os haya gustado, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra! ¡Gracias!